Raven ha sido siempre uno de mis personajes favoritos tanto de los jóvenes titanes como de todo el universo DC. Todavía no he hecho ningún vídeo sobre ella, pero he decidido que hoy sea el día. DC Comics Presents Número 26 Creció en la realidad pacifista conocida como Azharath. Allí se le enseñó a Raven a controlar sus emociones para que mantuviera sus heredados poderes demoníacos, contenidos y bajo control. Cuando ella se convirtió en una adolescente, descubrió que Trigón planeaba invadir su dimensión y juró hacer lo necesario para detenerlo. Lo primero que hizo fue pedirle ayuda a la Liga de la Justicia, pero estos se negaron a ayudarla siguiendo el consejo de Zatanna, quien sintió la herencia demoníaca de la joven. Así que decidió reformar el equipo conocido como los Jóvenes Titanes, o Teen Titans en inglés, para luchar contra su padre. Ese equipo estuvo formado por el primer Robin, Dick Grayson, Kid Flash, Wonder Girl, Cyborg, Starfire y Changeling. Ellos consiguieron derrotarlo y encerrarlo en una prisión interdimensional. Sin embargo, Raven todavía tenía que luchar contra la influencia de su padre, ya que este no había sido completamente destruido. Y en más de una ocasión estuvo a punto de perder el control en situaciones de gran estrés. Raven tuvo una pequeña relación con un compañero de equipo, Jericho. De repente, Trigón consiguió escapar y llegó a la Tierra, donde logró controlar a Raven. En el proceso, Azharath resultó destruido. Los Jóvenes Titanes se vieron obligados a matar a Raven, lo que permitió que su cuerpo fuera poseído por las almas de Azharath, las cuales lo usaron como medio para matar a Trigón. Después de esto, evidentemente, Raven fue atada por muerta, pero en realidad resurgió de las cenizas de la batalla, libre de la influencia de Trigón. Raven fue capturada por los hombres del hermano Sangre para controlar a Nightwing como parte de su resurrección. Los Titanes lograron rescatar a ambos y evitar el regreso del hermano Sangre. Y Raven adoptó un nuevo uniforme blanco para representar su liberación de la influencia de su padre. Más tarde, los Titanes fueron capturados por la sociedad Wildebeest, pero acabaron siendo rescatados por varios héroes. El líder de la sociedad Wildebeest resultó ser Jericho, que ahora contenía las almas de Azharath. E intentó utilizar a los Titanes como recipientes para las almas, pero al final fue asesinado por su padre, Deathstroke. Más adelante, una malvada versión de Raven apareció e interrumpió la boda de Nightwing y Starfire para implantar semillas de los hijos de Trigón. E implantó una de ellas en Cori, pero era una semilla de la Raven bondadosa. Después de esto, Starfire abandonó la tierra para escapar de la Raven oscura. Ella fue derrotada por Phantasm, pero regresó para destruir a su lado bueno, el cual seguía implantado en Starfire, volviendo a ser derrotada. Esta vez, su lado bueno fue infundido en un nuevo cuerpo espiritual dorado, y a partir de entonces empezó a deambular por la tierra, buscando su lugar en el mundo. El hermano Sangre regresó para reclamarla. Su espíritu se infundió en el cuerpo de un adolescente miembro de la iglesia de la sangre. Entonces, los Teen Titans descubrieron que los miembros de la iglesia de la sangre eran adoradores de Trigón, y encontraron una profecía que señalaba que el casamiento entre Raven y el hermano Sangre daría lugar a un armagedón. Entonces, rápidamente interrumpieron la boda, y Raven regresó con los titanes, y adoptó la identidad de Rachel Roth. A partir de este momento, ella empezó a sentir algo por su compañero Chico Bestia. Más adelante, el espectro destruyó la magia, así que los poderes de Rachel se habían debilitado y estaban fuera de control. Pero ella siguió al lado de los titanes, e incluso se enfrentó a Superboy Prime durante la crisis infinita. Pero cuando se acabó la crisis, ella abandonó a los Titans, y puso fin a su relación con Chico Bestia. Lo que ella empezó a hacer fue buscar un objeto que había sido robado de la Torre de los Titanes, y fue capaz de recuperarlo. Ese objeto era un libro, el cual contenía un disco de ordenador que contenía el espíritu de su antiguo compañero Jericho, y fue capaz de extraer el alma de Jericho del disco y transferirlo a un cuerpo resucitado. Ella volvió a unirse a los Titanes, pero los volvió a abandonar, y fue atacada por un ser demoníaco llamado Wild, el cual la derrotó. Pero logró llegar a la Torre de los Titanes, donde fue rescatada por los nuevos jóvenes Titanes. Raven decidió permanecer actuando como mentora de algunos de los nuevos miembros. Y después de esto, por fin Rachel Roth comenzó a aceptar sus sentimientos hacia Chico Bestia, y decidió retomar la relación con él. Trigon tenía otros hijos aparte de ella, los cuales eran los pecados capitales, siendo ella orgullo. Ahora voy a hablar sobre sus poderes y habilidades. Ella posee la habilidad psiónica de la empatía, lo que le permite sentir las emociones, sentimientos y sensaciones de los demás. También puede utilizar esa empatía para robar emociones de otros, dejándolos paralizados emocionalmente. Es capaz de influir en los demás con emociones ajenas, y de absorber el conocimiento de otros mediante el contacto, así como proyectar ilusiones en los recuerdos ajenos. Además, puede absorber el dolor de aquellos heridos para aliviar su sufrimiento, e inducir una recuperación acelerada. A través del uso de su forma alma, puede proyectar su conciencia a mentes, y puede viajar a otras dimensiones. Otro uso que tiene su forma alma es la teletransportación. Otra habilidad que tiene es la de controlar, manipular o generar sombras y oscuridad, e incluso puede volar. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, apóyate al video con un like y suscribiros para más. ¡Hasta la próxima!